De acuerdo a la versión preliminar de los programas sintéticos del 29 de diciembre del 2022, se realizan algunos ajustes. Desaparece lo que es el apartado de diálogo, desaparece la progresión de aprendizaje y desaparece la orientación didáctica. Todos esos tres apartados se integran en el proceso de desarrollo de aprendizaje y aquí lo pueden ver en esta propuesta de formato para elaborar el codiseño del programa analítico. Y en esta ocasión les agradezco pues que sigan apoyando este proyecto y les comparto un ejemplo del programa analítico por grado que corresponde a la fase 5, específicamente a quinto grado. Este mismo formato lo pueden utilizar para preescolar. Les reitero, es una propuesta. Le pueden realizar ajustes, pueden agregar otros apartados, pueden cambiar algunos apartados. Es una propuesta que con mucha seguridad ustedes pueden mejorar. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que en este programa sintético, en su versión preliminar, se realizan estos ajustes. Y aquí lo resalto con, resaltado con color amarillo. La que ahora prevalece es el proceso de desarrollo de aprendizaje. Vamos al ejemplo. Este ejemplo, les digo, corresponde a quinto grado. Este ejemplo corresponde a quinto grado. Y el formato, aquí está, quinto grado. El formato lo pueden utilizar para las fases de preescolar, que sería la fase 2. Para todo el nivel de primaria, que sería la fase 3, primero y segundo. La fase 4, tercero y cuarto. Y la fase 5, quinto y sexto. Para secundaria, diseñé algo muy parecido, que también ya se los compartí en el canal. Les reitero, este ejemplo del programa analítico es para quinto grado. Iniciamos con el campo formativo. Aquí elegí dos campos formativos. Ética, naturaleza y sociedades. Y el campo formativo de lenguajes. Estos dos. Es importante aclarar que estos apartados no son limitativos. En la medida que los podamos integrar, será mejor para el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. En este ejemplo, son dos campos formativos. El contenido. El contenido corresponde al campo de ética, naturaleza y sociedades. Y el contenido es la democracia como forma de gobierno en México y su construcción a través de la historia. Tenemos el contenido. En secundaria, aquí se agrega la asignatura. En primaria, no. Porque en primaria, un maestro da todas las asignaturas. Y en secundaria, hay un maestro para cada asignatura. Hago esa precisión. Número tres, proceso de desarrollo de aprendizaje, que es el que les acabo de comentar, que se integra. Y aquí es indaga acerca de las transformaciones en las formas de gobierno de nuestro país durante el ciclo diecinueve, destacando las luchas entre federalistas y centralistas, mismas que sentaron las bases para la constitución de una república representativa, democrática, laica y federal. Estos dos apartados, y sobre todo aquí resaltar el apartado de indagación. Por eso la metodología, la metodología de aprendizaje, vamos a elegir aprendizaje basado en indagación. Les reitero que es importante que cuando lo estén elaborando, ustedes vayan previendo que todos los apartados tengan coherencia. Desde aquí ya lo estamos visualizando. Si vamos a investigar, pues entonces la metodología de aprendizaje, la que yo considero más idónea, pues es el aprendizaje basado en la indagación. Eje articulador, pensamiento crítico, porque no solamente quiero que investiguen, también quiero que los alumnos puedan ser críticos de la república representativa, de la democracia, de que por qué es laica, por qué es federal, que puedan tener una opinión crítica. ¿Por qué es correcto? ¿Por qué es incorrecto? ¿Por qué la democracia es algo favorable para nuestro país, para el gobierno? ¿Cómo se fue construyendo la democracia a través de la historia? Entonces, no nada más que indaguen, no nada más que conozcan, sino que puedan tener un pensamiento crítico, que puedan opinar, que puedan proponer sobre la democracia, sobre la república representativa, laica y federal. Entonces, no solamente que conozcan, sino también que opinen y también que propongan. Número cinco, la sugerencia de evaluación. Esta sugerencia de evaluación ya no aparece en la versión preliminar del programa sintético del 29 de diciembre del 2022. Por eso la dejé en color rojo, porque esta sugerencia de evaluación va a ser de acuerdo a la experiencia, al conocimiento del maestro y de la maestra. No aparece en la versión preliminar. Y aquí yo propongo que se realice a través de una rúbrica. Los indicadores serían participación, investigación, el cuadro comparativo, ya lo estoy visualizando, un cuadro comparativo del grupo federalista y del grupo centralista. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los principios de los federalistas, los principios de los centralistas? Entonces, ya estoy visualizando un ejercicio, un indicador para valorar el proceso de desarrollo de aprendizaje. Un ensayo, ¿sobre qué el ensayo? Sobre la democracia, que es el contenido. Un ensayo sobre la democracia. Y el ensayo, sus apartados son la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Por supuesto que la rúbrica aquí no está completa, solamente la estoy previendo y estoy determinando los indicadores. Falta agregarle los descriptores y los niveles de desempeño. Recordemos que el codiseño del programa analítico no es equivalente a la planeación. El codiseño del programa analítico nos va a ayudar a visualizar qué es lo que voy a trabajar en esta semana, qué es lo que voy a trabajar en estos 15 días, qué es lo que voy a trabajar en este mes. Nos ayuda a visualizar lo que vamos a abordar. Ya en la planeación, pues vamos a especificar las actividades de inicio, las actividades de desarrollo, las actividades de cierre, la rúbrica con sus niveles de desempeño y sus descriptores. Vamos al aprendizaje prioritario. El aprendizaje prioritario que observo en mi grupo es el dominio de la escritura al redactar textos. Entonces lo estoy integrando y por eso agregué aquí el campo formativo de lenguajes. Porque vamos a hablar de la democracia, vamos a hablar de los federalistas y centralistas, vamos a hablar de la república representativa, democrática, laica y federal. Sí, pero quiero que mis alumnos escriban, quiero que dominen la escritura, el uso de la mayúscula, la ortografía, usar título, separar en párrafos, la coherencia lineal, la coherencia global. Entonces es uno de mis aprendizajes prioritarios y lo voy a integrar. La problemática o el interés, recordemos que esta problemática o interés debe ser acorde al contexto, acorde a la comunidad, acorde a nuestros alumnos, a nuestra escuela. Es una de las características importantes del programa analítico, porque como se desarrolla a lo largo de todo el país, entonces en las comunidades hay diferentes problemáticas. Nuestros alumnos tienen diferentes intereses, en algunos pueden coincidir. Entonces la problemática es ¿cómo se conforma y cuál es la función del Instituto Nacional Electoral? ¿Por qué esta problemática tiene relación? Porque vamos a hablar de la democracia. Entonces, ¿cómo el INE favorece la democracia? ¿Cómo el INE promueve la democracia? Entonces, hacia allá lo vamos a integrar. La metodología, ya les comenté, aprendizaje basado en indagación, principalmente porque el alumno va a investigar. ¿Dónde va a investigar? En los libros de texto, va a investigar en internet, y el maestro va a tomar apuntes para que el niño vaya realizando sus reflexiones, el maestro va a dar alguna orientación, en el pizarrón, necesita marcadores. Entonces, aquí yo visualizo que pueden ver algunos videos. Espero que en sus escuelas puedan contar con un proyector, que puedan contar con una laptop, para que puedan hacer uso de esta tecnología para favorecer los aprendizajes. Yo como supervisor, les he pedido a todos los directores que hagan el esfuerzo para que todos puedan tener estos recursos tecnológicos para favorecer los aprendizajes. Entonces, yo estoy visualizando que con el proyector, el laptop, la bocina, puedan los alumnos valorar algunos videos que hablen sobre la democracia, sobre cómo se ha construido a través de la historia, sobre los federalistas y centralistas, sobre las transformaciones en las formas de gobierno, sobre la república. Entonces, es algo que yo ya estoy visualizando. Eso lo voy a especificar en la planeación. Y la propuesta didáctica, pues ya la retomé aquí en la sugerencia de evaluación. La propuesta didáctica es un ensayo y un cuadro comparativo. Estos son dos apartados. Pueden agregar más. Le reitero que este es un ejemplo, que es una propuesta que con toda seguridad ustedes pueden mejorar. Y es para la fase 5 y corresponde a quinto grado. Recordemos que el codiseño del programa analítico es por grado. Y lo hice de quinto grado porque más de 100 personas me estuvieron escribiendo en YouTube, ahí en los videos que hemos estado compartiendo recientemente el programa analítico, que quieren un ejemplo de quinto, un ejemplo de sexto, un ejemplo de preescolar, ya lo hicimos, un ejemplo de secundaria, ya lo hicimos. Pero muchos compañeros me estaban solicitando un ejemplo de quinto grado. Y aquí está para todos ustedes. Les agradezco mucho su apoyo. Les agradezco cada cada oportunidad de poder compartir con ustedes estos apartados. Les reitero que el propósito, los propósitos de este taller intensivo son iniciar el proceso de codiseño a través de la reflexión y el diálogo que vamos a tomar en cuenta los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Y tenemos que cerrar el día de mañana seis de enero cerrar con la construcción colectiva de un programa analítico por grado donde puedan hacer algún ejercicio. Yo les he estado proponiendo por ejemplo aquí campo formativo campo formativo ética, naturaleza y sociedad y lenguajes. Yo estoy proponiendo que por lo menos elaboren cuatro ejemplos como este. Cuatro ejemplos. Uno para cada campo formativo. Esa es la propuesta. Ustedes como colectivo lo van a decidir hasta dónde podemos abarcar. yo sugiero que mínimo cuatro ejemplos como este donde en cada ejemplo aborden un campo formativo. Y pues este es el programa analítico por grado. Otro ejemplo corresponde a la fase cinco a quinto grado. espero que el contenido sea de su agrado sobre todo importante para nuestra actualización. Agradezco un espacio en tu agenda. Suscríbete al canal. Es el mejor apoyo que me puedes dar. Regálame un pulgar arriba. Ayúdame a compartir para que este proyecto siga creciendo. Que tengan un excelente día. Gracias.